¿Sabías que el futuro puede estar en tus manos? Sí, no es broma. Tienes potencial para hacer grandes descubrimientos. En ICESI queremos llevarte a desafiar tus límites, proyectando tu pasión por la ciencia y la investigación en nuestra nueva carrera de bacteriología y laboratorio clínico, donde la curiosidad será la chispa para descubrir, diagnosticar e innovar. ¿Te imaginas aprender en una de las mejores clínicas del mundo? Con prácticas en la Clínica Valle del Lili y otros centros de salud, tu aprendizaje será práctico, innovador y lleno de experiencia real. Además, tendrás a tu disposición tecnologías avanzadas en microbiología. Desde diagnósticos clínicos hasta investigación genética, te convertirás en un experto capaz de abordar pandemias, descubrir nuevas enfermedades y crear soluciones innovadoras. ¿No te parece increíble? Atrévete a liderar en ICESI la nueva era de la biomedicina, porque sabemos que el futuro de la salud comienza contigo.